qué tal mis queridos estudiantes el día de hoy vamos a ver nuevamente la división pero hoy trabajaremos con división de dos cifras pero antes de empezar recordemos las partes de la división las partes de las de la división tenemos el dividendo que es este el divisor que es este el resto o residuo y el cociente ahora la actividad de hoy es la siguiente ahora por ejemplo aquí vemos un link de un vídeo que yo les voy a dejar en la descripción de este mismo donde dice realizar las siguientes divisiones y descubre la frase siguiendo las claves por ejemplo aquí debemos y él y y del como completo esta frase pues simple tengo que resolver esta división y según la respuesta por ejemplo según la respuesta que me salga en el literal a voy a ver cuál coincide con las claves si les voy a ayudar en esta parte para que recuerden lo siguiente dice debemos yo les voy a dar aquí porque decimos que es proteger porque la respuesta le va a salir qué cosa de cociente le va a salir mil novecientos veinticinco y de residuo 23 recordemos cociente miren y residuo entonces miren aquí le da la respuesta del cociente y del residuo por ejemplo aquí proteger es decir la división literal a que es esta le va a dar como respuesta le va a dar como respuesta la palabra proteger donde el cociente esto y el residuo es este ok por ejemplo en el literal b en el literal b la respuesta es debemos proteger y salvaguardar salvaguardar vamos a buscar a esta es la palabra lo que me dice que como cociente va a salir este resultado y voy a tener este residuo fíjese bien cociente me va a dar este resultado y esto como residuo por ese las partes aquí en el c en esta división la respuesta es el patrimonio analicemos debemos proteger y salvaguardar el patrimonio busquemos patrimonio aquí entonces en el literal número c literal c va a salir como cociente 19 mil 39 y como residuo me va a quedar 34 vamos con el de en el de es cultural como quedaría hasta ahora ver debemos proteger y salvaguardar el patrimonio cultural veamos la palabra cultural aquí está lo que significa que me va a salir en la en el literal de me va a salir dos mil ochocientos sesenta y tres de cociente y residuo me va a quedar 23 de ahí tienen que constatar que esté correcto sí la e literal e aquí tenemos en este caso la palabra natural el patrimonio natural y perdón cultural y natural natural entonces aquí me va a salir de respuesta de cociente dos mil ochocientos sesenta y tres y de residuo 23 ok ahora por último aquí en el literal f me va a salir mundo la palabra mundo la encontramos aquí y aquí está aquí está lo que significa de cociente va a ser 52 mil 513 y de residuo 64 entonces todas las respuestas están aquí pero el proceso debe de realizarlo usted yo le voy a enviar un link por interno y también en la descripción de este vídeo para que pueda observarlo sí en la parte de acá en cambio le animo a jugar en familia el juego tradicional de la rayuela donde niñas y niñas niños y niñas pueden participar inclusive su familia que hay manitos mamá papá primos etcétera y no se olvide compartir un vídeo de esta actividad muy bien ahora voy a compartirles el vídeo para analizar cómo puedo dividir de dos cifras ahí le va a dar un ejemplo y cuando trabajemos sincrónicamente vamos a reforzar más las divisiones de dos cifras mis pequeños así que eso es todo por ahora mando un fuerte abrazo virtual bye bye